Ok, vale, estamos sincronizando el audio, esta es una prueba, o sea este es un videíto, de hecho por eso también ni siquiera estoy ni peinada ahí dispensándola, lo bueno es que solo se me ve como tantita aquí. Ay de hecho vean la ceja, ya no la traigo tan negrísima, no la traigo peinada pero no la traigo tan negrísima y hoy andamos en modo de porque me siento mal, tengo un montón de cólicos y el otro día vi que según los cólicos se sienten como microinfartos y yo quedé así como de es en serio, o sea no lo puedo creer y pues nada, este videíto es una prueba, solamente lo estoy haciendo porque voy a comenzar a editar diferente, ya tenemos micrófono, lo estamos probando ahorita mismo, venía con estas cositas y su bolsita, de hecho es como muy de, ah se pegó, muy de noticiero, hola soy Lota la periodista, pues me lo pongo aquí pellizcado, díganme como se escucha, ustedes siempre son las mejores comentándome estas cosas y por eso también esta prueba no solo es como para que yo le agarre la onda a la edición porque ya descubrimos mi papá y yo lo que puede que no esté funcionando, que es la, la, como el chuchu del micrófono de la cámara, de todos modos pues este a mi me sirve para un montón de cosas, por ejemplo para los cursos, que ya van a regresar los cursos de maquillaje hablando de eso, me sirven para pues grabar contenido, para hacer cositas y que el audio se escuche muchísimo mejor, la verdad es que siento que está bastante, bastante cool y pues nada, esta es una prueba, pues nada más nos pusimos aquí a platicar tantito a ver qué show, cómo funciona y pues que ustedes me cuenten porque nuevamente ustedes siempre son como súper, pues reales, reales conmigo y ustedes me dicen Lota es que esto, Lota es que se escucha mal, Lota y me gusta mucho por ejemplo con lo de mis cejas que ya están más decentes, que, que me dicen las cosas sin, sin ofender, sin como, ustedes hasta luego me ponen, o sea sin hate y yo lo tomo así como como mis amigas diciéndome Lota eso se te ve mal, no chingues y yo así lo veo y pues de mi lado pues con ustedes yo también como ya les he dicho, o sea siempre he tratado de ser súper honesta de que nadie nos vea la cara, de que yo no les eche mentiras y que ustedes sientan esa confianza de decirme las cosas así, yo se los agradezco mucho estaba pensando que por qué no de este videito cortito, chiquito que voy a subir porque esta es una prueba para mí en edición y aparte una prueba para que ustedes me digan cómo se ve y cómo, bueno más que cómo se ve porque es la misma cámara, cómo se escucha, estaba pensando por qué no hacemos un Lota Responde aquí, tiene yo creo que años que no hacemos un Lota Responde aquí, siempre hago Lota Responde en Instagram y pues ahora por qué no hacer un Lota Responde aquí y siento que estaría muy cool, aquí déjenme abajito sus preguntas y platicamos de lo que sea, chismeamos, hablamos pues para como conocernos un poquito más, igual ustedes cuéntenme algo y podemos ahí como criticarlo, dialogarlo y ya saben, el chisme, el chisme, pero bueno ya las dejo porque nuevamente esto es una prueba, vamos a ver qué tal funciona y esperemos que esté cool y que la verdad los videos les gusten más, principalmente eso, los puedan escuchar muchísimo mejor porque sí, yo ya tenía mucho pendiente con eso, o sea, y trataba de arreglarlo en edición y no, o sea, imagínense, si ustedes lo escuchan feo se escuchaba peor antes de editar el audio, entonces ahorita va a cambiar el asunto, pero para bien, hagamos chinguitos que para bien muchísimas gracias por ver este videíto el día de hoy, que es chiquito, chiquito ¿Qué se siente haber conectado al revés la pila? Pues es que para ser tonta no se estudia evidentemente, pero yo había visto los dibujitos porque viene el dibujito del más y el menos y según yo, en la pila, sí le había puesto el más y el menos correctamente El más estaba negativo, y pues es que a lo mejor dijiste, es que es para que se sume Es que no, es que no era para, o sea, yo sí, si no soy tan tonta, así sabía, pero no sé por qué no se me ocurrió o sea, no sé, según yo sí se lo había metido bien, pero pues ya vemos que anda cierto que una no se lo mete bien Pues esta es una segunda prueba porque la tonta de mí metió la pila mal y mi papá vino a ayudarme a solucionarlo y pues estamos haciendo prueba, díganme cómo se escucha mejor, si antes o en esta parte y pues qué opinan, y pues ya, Lota haciendo Lota Y ahorita tengo que decir, hola, voy a hablar así Tú tienes que hablar como hablabas normalmente, como están los videos Hola, tenemos video, que no sé qué, que no sé cuán La diferencia es que va a estar grabándolo aquí Y con qué lo vas a controlar, bajándole la cantidad de... ¿Dónde lo subimos a la mitad? Así es Lo veo de momento, de momento se graba muy feo Entonces, ¿qué nos va a hacer? Tengo que bajarlo Estas son cosas muy tecnológicas que mi cerebro luego no entiende Empezando con la pila Y yo pensando que me habían estafado O sea, literal le dije a mi mamá Me estafaron, me vieron la cara Y yo había visto que sí servía Y luego mi papá y yo diciendo No, es que ya no sirve y no sé qué Y no sirve la cámara Y no sirve no sé qué Pero la que no sirve soy yo Esa es la que no sirve No pasa Sí, porque aquí el problema El micrófono no corre Ajá Porque la batería puede estar incorrectamente orientada En el compartimiento Abre el compartimiento de la batería Y asegúrate que la batería está correctamente instalada Literalmente a mí siempre me pasan este tipo de cosas Siempre Todo por inepta Porque Lean las instrucciones, por favor Y si no, dígale a sus papás Sus papás siempre saben Ellos siempre saben arreglar estas cosas Bueno, si no, dice mi papá que si no son eléctricos Al menos el mío que es eléctrico y así Siempre Y si no están los muffins Los muffins también funcionan También solucionan las cosas Ay no, qué babosa Y es que les juro que yo Yo leí O sea, de verdad De verdad Yo leí Que el adaptador La compatibilidad Del hoyito Y de donde entra Pues el conector Para el micrófono O sea, sí lo leí Lo investigué Y lo busqué Pero jamás pensé Que en mi cabeza Yo iba a poner la pila mal Porque según yo Si la puse bien Pero ok Olvido lo que les había dicho De la otra edición Un poco más difícil Creo que esto Esto me lo va a hacer Súper sencillo A como estábamos Acostumbradas a editar Entonces vamos a seguir Como con ese mismo ritmo Y vamos a seguir Trabajando así Ay Dios mío Es que de veras A mí solo me pasan Estas cosas No, no De verdad O sea, ustedes son igual De despistadas Que yo O No, es que Hasta vergüenza Con ustedes Literalmente Esto es Lota Siendo Lota Y mi papá Vino con un armatoste Para revisar la pila Porque dice Es que a lo mejor No tiene pila Y a lo mejor Hay que comprar otra Y que no sé qué Y no sé qué Y yo Ah bueno Pues sí Revísala Y la pone Y le digo Oye Eso no te electrocuta Y no, no me pasa nada Es solo para medirla Y no sé qué Y dice A ver, métela Y me dice ¿Cuál es el más Y cuál es el menos? Y yo todavía así Como bien Ay pues es que el más Va arriba Y el menos va abajo Y ya le iba a meter Otra vez igual Y me dice ¿Y la pila? Pues este es el más Y me dice A ver, revísala Y ya la revisé Y dije Ah no, pues no Que es al revés ¿Verdad? Y pues sí Evidentemente Ya vimos que no funcionaba Como yo lo había metido Porque pues gracias Lota Siempre tienes que arruinar Todo O bueno No lo arruino Pero es que eso me pasa Por Por ser yo Literalmente Son cosas que me pasan A mí por ser yo O sea No entiendo Yo quiero creer Que es por mi déficit De atención Quiero creer Que es por eso Y si no Pues es porque de verdad Estoy muy tonta Que yo creo que Más bien A decir lo otro ¿Verdad? Pero bueno Ya me voy Muchas gracias Díganme cómo escucharon El audio de todo el video En general Como todo Y Ay ya no hay luz Hay que moverle aquí tantito Para la claridad Y pues nada Ya me voy Muchísimas gracias Por esto Espero que se hayan reído En este mini mini videito Que ya va a estar Un poco más largo Pero bueno No igual corto la primera Bueno no porque si no No va a tener sentido Ok ya me voy Porque ya esto Llevamos mucho rato Platicando Entonces Adiós y bye Y muchas gracias Besos de los arcoiris Y adiós Gracias por ver el video